En el Día de Acción contra el Calentamiento Global, el Congreso de la República de Colombia debería comprometerse a aprobar la proposición para la declaratoria de la emergencia climática en el país que permita redireccionar recursos y reformular políticas que permitan al país enfrentar adecuadamente el cambio climático. Es hora de responsabilidad ambiental por parte del Congreso y de la sociedad colombiana.